Música Madre, madre chatarera, reina el flor de la alegría Diosa de pechos hinchado, de leyendas y poesía Mujer sembrada de sueño, corazón de ingeniero Casa, sangre, perna, mera, madre y novia de mi pueblo Música Cuando llega soy de colmo de mi hermana golondrina En la zapra se tarchada cuando en sus coplas se alida Viviendo bien materna le siento que me hizo cabeza Cuando mi voz se hace llanto, madre, madre chatarera Música Mucho cariño de amor me partíciendo de mi palo A no tocar maronera o aprovechar molesta del sol Música Música Alabas a los rituales de mis asalamanteras Por reabroquichos cantaba en la carne de la tierra Música 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 Paternante se toque mis ojos besan Cuando mi voz se hace llanto Madre, madre, chacadera